¡Buckcraft! Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien. Espero ver una mejora. Sí. No veo. No veo si se actualiza o no se actualiza o qué pedo. Pero no veo si está. ¿Qué larga si es el pinche...? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya no tenemos nada! No miras ahora, pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más. ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! ¿Hay algún lugar para mí? ¡Cierre, no rompas nada! ¡Ahí viene el otro botón! ¡Dale, perro! ¿Qué hora va a empezar a pelear el pinche artillero? ¿Qué es lo que consigo con mi toque? ¡Adecuado! ¡Adecuado, tipo! ¿Sabes lo que es adecuado? ¡Es el juego de mierdas! ¡Pizaste este árbol! Tipo, cuando me arruiné a tu tienda. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Dos veces! ¡Dale! ¡Si sabe! ¡Ahí está! ¡No se ve aquí! ¡No se pierde tanto! ¡Pinchillo tú! ¡Conduce a la montaña! ¡Venga tus nalgas, YouTube! ¡Debería llevarte en la dirección correcta! ¡Sí! ¿Quieres ver mis cosas otra vez? ¡A ver tus cositas! ¡La armadera de Arteus! ¡Pos nada, pa! Tengo que conseguir esa cosa. ¡Gracias, papi! ¡Qué lindo! ¡Qué amable! ¡Nunca cambies! ¡Nunca cambies! ¡Nunca cambies! ¡Nunca cambies! ¡Nunca cambies! Y eso se... ¡Nunca cambies! ¿Cuándo me van a dar más poderes? No llevo nada. Yo creo que no llevo nada avanzado. Acabo de conocer un enano. ¡Ven! ¡Fue un placer conocerte, Brock! Pensaré en un nombre para tu bestia. ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? ¡Oye! ¡Maldita Gratitud! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Se cerró? No hay moros en la costa. O sea, ¿puedo volver a salir? Si vuelvo a accionar de la misma manera. Si me quiero regresar para algo. Bueno, pues yo creo que es lo más fácil, ¿no? Ir rechazando con la cantidad de... Me dejaste peleando solo. Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás lo enfrentas. Hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu parte o regresamos a casa. Entendido. Muy bien. Ah, ya vi. Por aquí. ¿No se regresa? Con huevitos tenía que ser. Recordar. No, no. ¿Qué, güey? ¿Estar entre las calacas o qué? ¿Qué? Voy a estar tentador. My love. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Espera ahí. No, no. Hay que hacer. Siéntale. ¿Qué? ¡Qué rico! ¿Qué fue? ¡Avíntala! ¡Pégala ahí! ¡Pégala! ¡Pégala! Un gato rancio. ¿Pégala... ¡Pégala! 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 Nada más ¿Dónde hijo? ¿Dónde? Me falta uno Tírele Órale Ya y luego Espérate, tengo una idea No, no tengo ni puta idea Literalmente A ver Algo Ajá Ajá, ok Ahí otra vez De nuevo Ok Ok, ok Por ahí vamos a regresar Supongo Ok, ya Vientos Nos esperamos y va a bajar Es correcto Esto indica que sí es para allá Pero Indica que Eh, cole Tampoco Todo está en mis manos A ver, mira lo que me encontré Uh, mira que hay ahí arriba Algo dice que lo tengo que pegar Está ahí pero Algo Uh, sí está ahí Pero El otro Está allí Pero Acá está Uno Y así No lo veo desde aquí Pongo que Ha de estar por acá ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién fue el gato o qué? Nos tiramos por aquí No Si nos tiramos por aquí Ah, ya Entendí Güeme Y abuela Eh Uh Se perrió Un cuerno Eh Necesario para aumentar la ira máxima Oh, no, hombre No me acuerdo que me tiraba horas En un guacuar y no va Ahorita no llevo nada Por aquí Eh, no Es Eh Nunca he estado tan cerca de la montaña Se ve muy grande Ojalá mamá pudiera verla Ojalá 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 Había Algo Acá Es un niño Y este ¿Qué le pego o qué? Lelas ¿Qué dicen? Dice Tal como estamos Los dos Los tres Pues si soy solo yo No puedo ser Acertijo Quizá haya una pista por aquí Nah, hombre No me sepa ¿Por qué no me dejaba con Con No te puse atención Hijo Lo puedes leer otra vez Andaba tragando Ñonga Deberían estar girando Ah, bien hecho Muy bien hecho ¿No puedo aventar? Mira Hice algo ¿Ya? Fumato Bien pesado Ah, ya vi Apuesto a que podrías congelar esas cosas si quisieras Tengo que escribir algo, ¿no? Sí Bien Ya congelamos el centro entonces ¿Qué parece? Nos congelamos el centro Este Primero Uh Lelas ¿Qué dicen esas runas? La mitad Nomás Familia No es una pista Es una respuesta Por eso lo de solo yo no puedo ser Gracias ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza la runa sobre la arena ¿De verdad? Inesla La chinga Se mueve Tiene vida Ahora Vamos para allá Me alegra haber conocido a Brock Pero más me alegra abandonar este lugar Está detrás de nosotros Ten cuidado Ya la habías llenado, ¿verdad? Gracias Gracias Tú dices por allá Digo por acá Más caras encontradas 3 de 9 Que caiga que tenga tantas cosas secretas ¿Dónde arriba? ¿Por ahí o qué? ¿A ese arriba te refieres? Ah Ahí estoy arriba Che barco Casi te cae en la chompa Sigue verde Salieron hace 2 horas ¿Jabalí? No sé Pero lo hallaré ¿Dónde jabalín? Es difícil para el guerrero mantener sus habilidades afinadas ¡Hala! Otro No le voy a esas chingadas cosas ¡Conte la chingada! ¡Van a dar un chorro! ¡Venga, suma! ¡Eso se movió, perro! ¡Eh, gracioso! Buen tiro Gracias, chiquitín ¡Estoy listo para seguir! ¡No! ¡Ay, aquí le estiré! ¡La mano, la mano! ¡Ay, aquí le estiré! ¡En la mano, no es en la mano! ¡Venga tu f***! ¡Aquí le estiré! ¡Buenos voces! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No te acerques a él! ¡Está loco Chato! ¡Está loco! ¡No! ¡Con ese no se mueve! ¡Con ese no se mueve! ¡No! 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 ¡No te ves muy bien! ¡No estoy bien! ¡Padre! ¡Padre! ¡No! ¡No! ¡Nas! ¡No! 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 Me quiero atinar en esas cosas Pero creo que tiene que ser rápido, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Me dio! ¡Ay, güey! ¡Volvado! ¡Estoy posoneado! ¡Estoy posoneado! ¡Qué suma! ¡Me quemó ahora! ¡Muy bien asomado! ¡Mista! ¡Bien! ¡Esperame, espérame, espérame, espérame! ¡Porque... ¿Qué pasa ahí? ¡A mí no! ¡Me lo comí! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí hay ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡La sangre, la sangre, la sangre! ¡Venga, se mueve bien raro! ¡Ah! ¡Ah, sí me da! ¡No! ¡No estoy bien! ¡No estoy bien! ¡Eso es verdad! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay, los tres puede potenciar... ¡Vaya! ¡Aquí vamos! ¡Detrás de ti, muy buen enemigo! ¡Ah! 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 ¡Venga, tú más! ¡Ay, Dios te ha agachado! ¡No me des! ¡No me des! ¡No me des, perro! ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Me... ¿Con cuál me regreso? ¿Había un botón que me... ¡Ah! ¡No! ¡No me des! ¡No me des! ¡Está dejando el juego! ¡Listo! ¡Estoy listo! ¡Está! En el brazo ¡No, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Uy, güero! ¡No, fallé! ¡No, fallé, nuevo! ¡No, fallé, nuevo! ¡No, fallé, nuevo! ¡Ándele! ¡Dejé ese brazo ahí! ¡Oh! ¡Se la poní! ¡Se la poní! ¡Levántalo! ¡Ándale! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Dos veces acá! ¡No, perrilla! ¡No, este, este, este no va a ser! ¡No, fallé! ¡No, fallé! ¡No, fallé! ¡Aunos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Cállate! ¡Eh! ¿Ahora sí le di? ¡Déjate la mano! ¡Ah! ¡Ahí me hagas el golpe! ¡La chompa! ¡Vámonos! ¡Eres mi perro! ¡Eres mío! ¡Perro! ¡Hasta que no le haya el punto de ir! ¡Ándale! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!